Ya posesionado oficialmente, el nuevo vicepresidente Óscar Naranjo asume sus funciones esta semana desde la casa que hasta hace unos días ocupó Germán Vargas Lleras. El papel del primer general en esa posición será respaldar las tareas del posconflicto. Esta semana, por primera vez en la historia del país, un general de la policía alcanzó una de las más altas dignidades políticas de la nación. Óscar Naranjo asumió la vicepresidencia de la República. 24 horas antes, con 168 votos a favor y la oposición de quien lo nombró director general de la policía en 2007, el Congreso en pleno lo eligió como el reemplazo del jefe de Estado en caso de ausencia temporal o definitiva de este. El expresidente lo rechazó abiertamente. Lo que ha ocurrido en el gobierno Santos me impide acompañarlo para que sea vicepresidente de la República. Poniendo en ejercicio su habilidad política adquirida en los últimos años, el general eludió el debate con su antiguo jefe. No quiero entrar, digamos, al ejercicio de la vicepresidencia asumiendo debates que pueden ser estériles y que poco le transmiten a los ciudadanos. Además, resaltó las diferencias de su vicepresidencia con la anterior de Germán Vargas Lleras, quien se encargó de la infraestructura del país. Yo me ocuparé de la implementación de los acuerdos, me ocuparé de temas de seguridad ciudadana, de política ante drogas y lucha contra el crimen organizado y la protección de los defensores de derechos humanos. A la posesión de Naranjo, además de decenas de dirigentes políticos, representantes de las altas cortes y la cúpula militar, asistieron varios de quienes fueron sus superiores en la policía. Gracias.